La comunidad tecleña celebró el 50 aniversario del Centro Escolar Católico Alberto Más Ferrer, el pasado domingo 16 de julio, con un desfile en el que participaron estudiantes y exestudiantes de las diferentes promociones que durante varias generaciones han recibido formación académica en este centro educativo dirigido por las hermanas dominicas de la Anunciata. El desfile partió desde el condado Santa Rosa al poniente de la ciudad y recorrió el Paseo El Carmen, pasando por el Café Talón y llegando al centro educativo donde se realizaron los actos conmemorativos. Yo soy de la promoción 86, la verdad es que volver aquí a la escuela ha sido un cúmulo de recuerdos, muy buenos recuerdos, como bien lo dice también mi compañero Walter, aquí es donde nos formamos, la disciplina que se presentó en nosotros fue muy buena, la verdad de que regresar a casa es muy bonito, la verdad, gracias. Representantes de cada promoción soltaron un globo representando cada año de la vida que cuenta esta institución. Yo me siento orgulloso de haber estudiado en la escuela Alberto Más Ferrer, ya que nosotros estudiábamos por la tarde y tuvimos una educación con profesores que daban clases en polio privado por la mañana, por lo tanto, llegar al bachillerato y hagamos, aparte de la disciplina que nos informó la madre, la buena educación que nos dieron los maestros, realmente es un orgullo y un honor haber sido parte de la educación de esta escuela. Después de estos actos simbólicos, terminaron realizando encuentros deportivos para que todos los alumnos y exalumnos revivieran su convivencia de esos años de estudiantes. Con imágenes e información de Alberto Morales, este es un informe para la Prensa Gráfica.